Me miran navegando Pura medicinal Patrullando el charco Moviendo los hilos Conocí a un sabio chino Y se armó el equipo Andamos al cien Gracias al señor seis Me ha pasado de todo Y de todo he visto Estoy muy agradecido Por estar vivo Mas y sola perré Mucho trabajé Hoy mis gustos son muchos Y no olvido como empecé Dale un saludazo para todos los del charco Que es un gato me da vida viejo Ay 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 mi compa De cheques allá en la villa Produciendo, haciendo lodo Firme está mi mano Tenemos el apoyo Me gusta trabajar Siempre con calidad El buen tipo hace billete Aquí no hay pendiente Seguimos laborando Aunque el pedo esté caliente Yo no voy a cambiar Me sé relacionar Doy todo por mi niño Mi vida y mi motivo Gracias a mi madre Por siempre estar conmigo Sus consejos los tomé Mis huevos los usé Fui progresando Hasta que lástima Cansé De cheques allá en la villa De cheques allá en la villa De cheques allá en la villa Verso cada uno De cheques allá en la villa De cheques allá en la villa Gracias por ver el video.